Y continuamos con nuestra Reina del Cielo, hoy nuestra Patrona, nuestra Señora de Koromoto, quien está siempre allí protegiéndonos. Vamos a pedirle a esa Nuestra Señora de Koromoto, a pedirle por todos los venezolanos, a decirle, a pedirle por una Venezuela libre y de los venezolanos, porque sea ella, porque sea ella esa gran celebración para todos. Venezuela celebra bajo la advocación de Koromoto, nombre del indio por quien tenemos la suerte de hacerla de nuestra patria. El pueblo venezolano no se basa solamente en la razón, sino que Venezuela es un país con un amplio sentimiento de religiosidad. La Virgen de Koromoto se constituyó en misionera de los indios venezolanos, pero no hizo sus apariciones solo para convertir a los indios, sino que dejó su retrato en esta tierra privilegiada. Por eso vamos a pedirle amor, fe y esperanza para toda Venezuela y para todos los venezolanos. Nuestra Señora de Koromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre y Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en nuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar, todos nosotros, en nuestro santo servicio, hasta el fin de nuestras vidas. Amén. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, hermosísima aurora, que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor, en una milagrosa imagen, te pedimos que te apiadas de nosotros, de todos los venezolanos, que alivien nuestros males, poderosísima abogada nuestra, fortalecenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas, los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria Venezuela, promueve en nuestra sociedad obras vivificadoras y todas que sean de salud, adelanto, moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Hazme Virgen Sagrada, digno de alabanza, y darnos a todos los venezolanos, darnos la fortaleza contra todos sus enemigos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Día noveno, Dios te salve, oh siempre dulce Virgen María, cuya virginidad y nombre fue dulce dumbre, castísima de Dios, delicia suave para los hombres, gustosa suavidad para los ángeles, oh cándida Azucena, zarza eterna aquí en Jesús, fuego divino, al nacer de ti, no ofendió tu virginidad, tu virginal pureza, virgen sin semejante, que posees a un tiempo la gloria, aureola de la virginidad y la incomparable, dignidad de Madre de Dios. Por eso, tu excelso nombre María, es símbolo de gracias y purezas. Purifícanos, Señora, con tu virtud, del asqueroso lodo de toda mancha impura. Presérvanos de la inmunda servidumbre de viles apetitos, y colócanos en la apetecible y dulcísima esclavitud de tu sagrado amor, sirviendo a Jesús en toda pureza y castidad. Seamos dignos de alcanzar las promesas de tu divina gracia en la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria Venezuela. Nos sentimos inquietos y esperanzados, y pedimos a la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia, y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres, y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor, a través de una participación y de una solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, Señor, junto a nuestra Reina del Cielo, a nuestra Madre María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una nueva esperanza. Por eso, todos juntos, ustedes allí en casa, vamos a gritar, Venezuela, viva y camina con Jesucristo, con nuestra Reina del Cielo, nuestra Señora de Coromoto, y nuestra Señora, y nuestro Señor de la Historia. Amén, amén, y amén. Querida y tierna Madre, nuestra Señora de Coromoto, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecados. Santifica nuestros pensamientos, nuestros afectos, palabras, y las acciones de todos nosotros como venezolanos, para que podamos agradarte a ti, nuestra Señora de Coromoto, a Jesús, y a Dios mío. y para que contigo lleguemos al paraíso. Jesús, y nuestra Señora de Coromoto, denos nuestra santa bendición, y que esa bendición sea, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Gracias por estar allí. Gracias por acompañarnos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Que Nuestra Señora de Coromoto, ruegue por todos nosotros los venezolanos. Amén.